Yo creo que soy una fiel defensora del estudio, ¿no? O de la formación para poder llegar a ser buenos líderes. Que además pongamos al alumno en el centro me parece un acierto, pero que nos preguntemos ¿y qué tipo de alumno es relacionado con la sociedad? Me parece ya brutal. O sea, Juan, me parece que has empezado con un paso inesperado. Pero además con el tema del que estamos hablando y cómo queremos nuestras empresas, ¿no? Cómo queremos que el ritmo del día a día sea. Y yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que estamos en un momento de cambio brutal y comentábamos antes, ¿no? Yo traía qué velocidad queremos en nuestro día a día. ¿A qué velocidad puede un profesional trabajar considerando todos los nuevos retos a los que nos enfrentamos? Hablábamos un poco, ¿no? De qué es el ritmo y la profundidad. Pero yo creo que si lo llevamos a la historia, ¿no? Yo veo que ha habido un cambio de ritmo de trabajo y de forma de estudiar que nos ha cogido como con un paso cambiado, ¿no? Y fue ese momento en que llegó la informatización, la pedagogía era de una forma, introdujimos. Yo creo que estuve en ese momento del portátil, era cuando yo llegabas a la universidad, no el ritmo de trabajo en el día a día. Y yo creo que viene otro. Y lo que no sé es a qué velocidad hasta cuándo podemos llegar. Entonces, yo me sumo a qué tipo de sociedad profesional queremos, que no lo tengo claro. A ver si podemos entender un poco más dónde queremos llegar. Pero sí, y además me encanta porque empezar desde abajo, desde la gente joven que se una a nuestros día a día, ¿no? O nosotros tenemos internos aquí o becarios y traen, no sé, una ambición, una pasión que me parece que siempre tiene que estar. Entonces, estar rodeada por esa gente, que esa gente define la sociedad que queremos. Perfecto, me encanta.